Hola amigos, en esta ocasión regresamos al Centro Histórico, pero no hablaremos de un lugar, sino de un monumento casi desconocido, a pesar de estar en una de las esquinas más transitadas de la ciudad. Ubicado en la esquina de las actuales calles de Zarco, Puente de Alvarado y el Paseo de la Reforma, en la esquina sureste del Muro Atrial de la Iglesia de San Hipólito, de la cual ya hablamos anteriormente, se encuentra un monumento bastante peculiar y que muy poca gente conoce o sabe acerca de él. Es obra del afamado arquitecto nuevo hispano José Damián Ortiz de Castro, quien se formó en la Academia de San Carlos, y entre cuyas obras más destacadas se encuentran las torres de la Catedral Metropolitana, así como la remodelación de la Casa de Moneda de México, aunque lamentablemente sus obras son casi siempre atribuidas a su contemporáneo más famoso, Manuel Tolzá. El monumento del Templo de San Hipólito es un blason de cantera de estilo neoclásico, hecho a finales del siglo XVIII, y que señala dos hechos fatídicos de la historia de México, en específico de la conquista, los cuales definieron su ubicación. Por una parte, señala el lugar exacto de la mayor derrota que sufrieron los españoles en junio de 1520, durante la llamada Noche Triste, y por la otra, alude a la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, y que por lo tanto fue nombrado como patrono de la nueva Ciudad de México. Además, la mayor parte del monumento recrean en relieve uno de los presagios funestos que ocurrieron en Tenochtitlán, y en específico en el Latoán y Moctezuma Xocoyotzin, unos años antes, antes de la llegada de los españoles. Dicho presagio llegó hasta nuestros días como una leyenda, conocida como la leyenda del labrador, el cual está representado junto con una isla y varias armas prehispánicas en el monumento. Cuenta la leyenda que un labrador trabajaba su milpa en Coatepec, cerca de Texcoco, cuando descendió sobre él un águila y se lo llevó volando hasta la entrada de una cueva, donde una voz le invitó a pasar. Al entrar, se sorprendió al ver a Tlatoán y Moctezuma dormidos sobre un lecho de pieles, cuando la voz le dijo, mira al miserable de Moctezuma, inconsciente y embriagado con su soberbia, y si quieres ver cuán fuera de sí le tiene esa soberbia, dale con ese humazo ardiendo en el muslo y verás que no siente. Temeroso, el labrador se resistió a ejecutar la orden, pero la voz insistió y de pronto se vio arrimándole a Moctezuma el fuego, hasta que su piel chirrió y humió sin que el Tlatoani se moviera siquiera. Por tercera ocasión, la voz le instruyó a que regresara y se presentara ante Moctezuma y le contara lo sucedido, pidiéndole al Tlatoani que le mostrara la pierna para que él le señalara el lugar donde lo hirió, y así Moctezuma reaccionara de su soberbia, y el labrador así lo hizo. Pero resultó que Moctezuma había soñado lo sucedido la noche anterior, y al mostrarle la pierna al labrador, ésta le comenzó a doler muy fuerte, por lo que enfurecido, Moctezuma mandó encarcelar sin agua ni comida al pobre labrador, quien murió, y tiempo después su cuerpo fue dado a las bestias para que lo devoraran sin aprender el Tlatoani su lección, pero años después enfrentaría su destino. El monumento en la parte superior cuenta con un escudo, con una inscripción, que menciona la noche triste, la caída de Tenochtitlán, así como la fundación de la ermita de los mártires y de la iglesia de San Hipólito. Pero aún así son pocos los que conocen el monumento y menos aún los que saben su significado, y además, lamentablemente, hoy se pierde entre los múltiples puestos ambulantes y los devotos de San Judas, quienes lo deterioran y lo ponen en peligro, por lo que es importante conocerlo. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Suscríbete al canal!